Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, lo nuestro será para siempre, lo nuestro no tiene final, si usted quiere, toque la muerte y verá, lo nuestro será para siempre. Para siempre, 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 para Su programa Lo Nuestro, el programa de mayor audiencia, de mayor rating, de mayor colocación comercial. Oiga bien, porque estamos rompiendo los parámetros de audiencia. Las publicitarias han medido, nos han medido la audiencia y hemos roto los esquemas. No se ve nada más, oiga bien, a esta hora, que no sea lo nuestro por Sport Vision, Canal 35. Y desde aquí, transmitido para Aster, Claro, Tricón y 180 cables a nivel nacional. También tenemos 5 kilos de potencia encendido, oiga bien, para vernos en onda abierta, señal abierta. Para todo el público. También estamos en el internet, www.sportvision35.com.do, en vivo, en tiempo real. Señores, como cada semana presentamos el equipo que nos acompaña, como cada sábado en esta producción. Y vamos a darle paso a nuestra colega periodista, Sandra Lachina. Hola, 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 ¿qué tal? Mi gente bella, mi gente hermosa. Qué bueno que ya estamos aquí, como cada sábado, en lo nuestro con Vicente. Hola, mi gente de Esperanza Valverde Mao. Hola, mi gente de Mao en específico. Hola, mi gente de San Juan, de Santiago. Gracias por preferirnos cada sábado. Señores, qué look, qué look, qué look. Yo he visto de el cubanito import, cubanito import, ubicado en la calle Fernando de Navarrete, número 105. Cubanito import, con el teléfono 849-80601. Vamos a poner el teléfono de cubanito, que Nelson hace magia inmediatamente. Y mira mis accesorios. Para que la gente llame a cubanito. Mira que el título de Jack Design. Mira qué lindo. Jack Design, un A, un A aplicado para ti. Jack Design. Ok, cubanito, vamos a poner el teléfono. Para que llamen las mujeres que quieren estar a la altura de esta niña. Hámenle un paneo otra vez con el teléfono de cubanito. Me encanta mi vestido. Para que la gente vea, señores, qué vestido más lindo, marrón, estampado. Se presta para la noche, se presta para el día. Oigan bien, para coctel. Eso es el cubanito import en la calle Fernando de Navarrete. Dímelo. Número 105. Número 105. En Los Minas. En Los Minas. Llame ya al cubanito, chicos. Cubanito, hermano. Y como siempre, señores, nos acompañan dos supermujeres. Dos supermujeres. Ella es la china. Pero también hay una que ahora en Reyes se va a poner de moda. Porque ella es... ¡Cindia La Barbie! Hola, qué tal. Buenas noches. Santo Domingo, República Dominicana y el mundo. Sandra, mira, yo espero que también ese vestido se preste para mí. Como tú decías, déjame seguirte a la corriente. Buenas noches, Puerto Plata, Santiago, La Vega, La Romana, San Juan. Señores, buenas noches. Desean bienvenidos todos y todas a este, su programa. Lo nuestro. Háganmele un panel y también a la Barbie para que vean por qué se está poniendo de moda ella ahora en Reyes. Porque es una muñequita Barbie. Ahí no hay grasa. Ahí no hay colesterol. Ahí no hay nada, señores. Mire, mire bien. No hay ni un chele ahí. Mira, yo puedo dar la vuelta. Ni una ñañera, ni un nacido. Mira, me puedo dar la vuelta. Esa no se cayó cuando chiquita. Los papás no dejaban caer cuando chiquita. Ahí no hay un nacido ciego. Dice, una quema de motor. Una vaina de esa. Ella lo montaba en motor. ¿Tú no montabas motor? Bicicleta. Cuando era chiquita. Bicicleta. No hay una quema de motor como todas las mujeres la tienen. Tampoco la tienen a China. No todas. Tampoco la tienen a China, ¿eh? Y es una mujer de Mao. Oye, que Mao es mucho motor. Es Mao, ¿eh? Es Mao es mucho motor y que Mao. A mí no me gustan los motores. ¡Mao y que Mao! Señores, uno que realmente, señores, ha roto los parámetros en cuanto a el parámetro mujerístico. Porque las mujeres le dan mucho view. Le dan mucho view, mucho view. Y no sé por qué, no sé por qué. Pues yo no la encuentro bonita. Yo tampoco. Yo no la encuentro bonita. Yo tampoco. ¿Tú te encuentras, Cleury, bonito? Sí, Cleury es bonita. Es que enamorada la que está. Es que el amor es ciego. Es que enamorada la que está. Barbie, ¿tú te encuentras, Cleury, bonito? No. No. Bueno. Señores, pero nada. Ella, ellas dos no la encuentran bonito. Y cinco millones de mujeres lo encuentran. El Face, Cleury, vale. Hola, gente buena de Santo Domingo y el mundo que siempre está en sintonía con nosotros. Bienvenido al real programa de Sport Vision. Lo nuestro con Dicen. Cleury, pero esta gente no te quiere, esta mujer, no te quiere. No, mira, Sandra me quiere mucho. Lo que pasa es que hay una inemitada con Ciencia. No, no, eso es problema de parándula. No es que enemistad, no es parándula. Un problema de parándula. No sé qué es lo que pasa. Es la realidad. No. A mí te la verdad que como quieras, como quieras yo te quiero. Hay cinco millones. Yo te quiero también, pero el hecho de que te implica aquí. No están viendo cinco millones de mujeres. Oye, cinco millones de mujeres, hay más que hombres. Hay más mujeres que hombres. Cuando te caigan a pedrar a esas mujeres ahí abajo. Ya, a la quieta. No, 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 no. A subir porque tenemos parándula. Empezamos un poquitico, ¿verdad? Adelantadito. Entonces vamos a arrancar en tiempo. Tenemos parándula. Tenemos un personaje muy interesante que hace tiempo no venía. ¿Cómo se llama? El vendutero triste. El vendutero triste. Verdura vecina. El hombre que vende verdura. Ya llegó el povero, Betina, a ver de su espilla. Es algo de la vecina que se vende. Hay mucha gente con la vecina, que es la que yo vendo. Ay, señores. Ay, señores. Ay, señores. Ay, señores. Ay, señores. Ay, señores. Vamos ahora a subir porque tenemos entrevistas. Reportaje. Y México. Gracias, México, por apoyarnos en este reportaje especial que hicimos con los empresarios mexicanos en República Dominicana. ¡Súbelo, Nelson! ¡Música de Ángel! ¡Súbelo! ¡Súbelo, Nelson! En el país de la independencia de México, donde estamos mostrando los empresarios en República Dominicana que están desde México invirtiendo aquí en el país. Hay muchas empresas que hemos mostrado que han hecho grandes inversiones en nuestros amigos, nuestros hermanos mexicanos. Vamos a conversar en este momento con el grupo DMO. Este grupo tiene un servicio especial que ustedes, los dominicanos que nos están viendo en cada punto del país, lo van a necesitar. Vamos a conversar con Diana Figuereo Berlanga. Ella es la directora general de lo que es el grupo DMO. Diana, bienvenida a lo nuestro, a esta gran cadena que hacemos por radio y televisión. Muchas gracias. Pues, gracias por la invitación en primer lugar. Y, pues sí, el grupo DMO, nosotros trabajamos lo que es asesoría comercial, outsourcing comercial. Este servicio aquí en República Dominicana no es muy conocido. Es conocido básicamente, es un servicio que viene desde Europa, ya se está posicionando un poco en lo que es Latinoamérica, en México principalmente y en el Caribe. Es un servicio que en México se da por separado. En México se da lo que es el servicio de outsourcing comercial, o sea, representación comercial, representación de ventas. Incluye también el servicio de administración de redes sociales y todo. Eso se da de manera independiente a lo que es también el tema de las licitaciones gubernamentales. En México hay empresas que se dedican a preparar las carpetas, a elaborar toda la parte de licitaciones gubernamentales. Y hay dos empresas que son europeas que también se dedican a lo que es a dar el servicio de outsourcing comercial, representación comercial, representación de ventas. Es decir, este servicio aquí lo hemos querido traer más para las personas, las empresas medianas o personas que están empezando, que no tienen la capacidad como empresas, una capacidad de contratar vendedores. Entonces, que la persona se dedique a lo que sabe hacer y nosotros nos encargamos de venderles ya sea su servicio o su producto o lo que necesite. Hay varias formas de hacer este servicio, bueno, ya para más información generales tenemos nuestra página web. Pero la ventaja de nosotros es que nosotros hacemos los servicios conjuntamente. No nada más hacemos la parte de representación comercial y outsourcing comercial, también incluimos la parte de licitaciones. Quisimos también traer ese servicio aquí. Y en México, pues, las licitaciones están, cada vez el gobierno ha ido mejorando el proceso de licitaciones gubernamentales. Igualmente también empresas privadas, la mayoría de las empresas privadas grandes trabajan varios regímenes de licitación. Entonces, aquí en República Dominicana vimos la necesidad porque vemos que las personas le tienen miedo a participar en licitaciones gubernamentales. Hay empresas que ya se están, que ya venden su servicio, bueno, compran el proveedor o adquieren un proveedor a través de licitaciones. Entonces, en el tema gubernamental específicamente vemos que los proveedores y las personas, el público en general, como que le tiene todavía un poquito de miedo a participar en el gobierno. Pero el gobierno ya se está actualizando en ese tema. Necesita también, sí, claro, necesita un poquito más de empuje. Pero yo considero, nosotros consideramos que si el gobierno y conjuntamente los proveedores y conjuntamente personas que saben que se dedican a este tema, trabajan en conjunto, o sea, se puede crear, se puede armar una base en cuanto a licitaciones muy bien, o sea, muy buena. Todavía necesita el gobierno actualizarse en muchos puntos. Ofrecemos lo que es capacitación en este aspecto. También en cuanto a ventas ofrecemos capacitación de venta. Esto es lo que tenemos básicamente lo que es asesoría comercial y outsourcing comercial. Nuestra página web es grupodmo.net. Ahí pueden ver todos los servicios que manejamos y pues ahí nos pueden conseguir localizar. Cuando se habla, Diana Figuereo Berlanga, se habla de licitación. No solamente se habla en el sector público. También las empresas privadas llaman a un grupo de empresas dominicanas y extranjeras a que den su opinión, a que den su trabajo en licitación para poder hacer quizás un hotel, para poder asesorarlo en cuanto a servicio de redes sociales. O sea, no solamente en el sector público, también en la parte privada se ve este mecanismo de licitación o competencia. Sí, exactamente. O sea, no nada más está en el sector gobierno, también en el sector privado. Y no eso. En el sector, bueno, gobierno, tanto gobierno y privado, hay muchas empresas que lo hacen, lo manejan a través internacional. Por ejemplo, también nosotros quisimos venir aquí porque hay muchas instituciones gubernamentales y muchas empresas privadas en México, por ejemplo, que trabajan las licitaciones y manejan licitaciones internacionales. Y hay mucho potencial de empresas aquí en República Dominicana de empresas que pueden ofrecer sus servicios allá. Entonces, se manejan las licitaciones, por ejemplo, en México se manejan también a través internacional, bajo acuerdos comerciales. Entonces, pues, si no saben o si una persona no sabe cómo participar, cómo hacer, o sea, nosotros pueden acercarse con nosotros, nosotros les explicamos el procedimiento, le manejamos, los representamos allá en México, tenemos la capacidad para representarlos en México y que puedan participar en una de estas licitaciones que se dan a nivel internacional, tanto gobierno como en empresas privadas. Me hablaste también de las redes sociales. Háblame un poquito de ese punto que le interesa mucho a los empresarios dominicanos. Pues, mira, ahorita ya el boom son las redes sociales. Todo el mundo está en internet, todo el mundo está en el medio de comunicación virtual, por así decirlo. Entonces, nosotros también manejamos esa parte, administramos redes sociales, las páginas web, o sea, hay muchas personas, empresas pequeñas que a lo mejor todavía están iniciando, no saben, pero es que cómo entró en Facebook, cómo entró en Twitter, cómo en Instagram, o sea, no saben mucho manejar esa parte. Entonces, nosotros le ayudamos a administrarle. De hecho, también hay una parte del servicio que lo que hacemos es que los tratamos de manejar a través de nuestros socios comerciales, precisamente tenemos socios comerciales que representamos. Representamos actualmente a una empresa mexicana que también ofrece, que está basado en este servicio. Y lo que ofrecemos en cuanto a redes es que le manejamos todo lo que es el diseño, el diseño tanto de las páginas de Facebook, las páginas de Twitter, las páginas... Y aparte se la administramos por un periodo de tiempo. O sea, le ayudamos y lo asesoramos y le capacitamos a la persona para que sepa administrar sus páginas y sus redes sociales y se dé más a conocer, tenga más like, tenga... Ok, perfecto. Entonces, vamos a recordar a la gente del grupo DMO, el fuerte del grupo DMO en este momento son las licitaciones. Vamos a recordarles a los empresarios que cuentan con esta orientación en República Dominicana, encabezado por nuestra amiga mexicana muy linda, Diana Figuereo Berlanga. Muchas gracias, Abraham. Sí, y pues aquí estamos, aquí estamos para lo que necesiten, aquí estamos, les brindamos toda la ayuda, contáctenos, no nada más empresas, todas las empresas, todos los que necesiten, aquí estamos. Les recuerdo nuestra página web, es grupodmo.net, correo electrónico info arroba grupodmo.net. Ahí está, señores, ahí estaba Diana Figuereo Berlanga, ella maneja el grupo DMO en República Dominicana, son las personas que te orientan en cuanto a licitaciones. Vamos a hablar ahora de los tacos, los tacos mexicanos, que mucha gente está interesada en ese tema, y vamos a hablar ahora con las personas que sigue a continuación. Vamos a hablar de tacos, porque México se conoce de tacos, chiles y picantes, pero el taco es, ya acostumbran los dominicanos porque nos gusta muchísimo. Hay una empresa que está trabajando en lo que es esta línea, nos referimos a los tacos by morcas, está dirigido por Luis Manuel Astruld, y vamos a conversar con Luis Manuel de lo que son los tacos by morcas en República Dominicana. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias. Queremos que la gente que ve este programa y nos escucha en la radio sepa un poquito de este servicio que ofrece Luis Manuel con la línea de tacos by morcas. Claro que sí, mira, los tacos fue un concepto que tengo hace varios años, yo tuve un restaurante mucho tiempo que se llamó Molcas, de ahí el nombre, y entonces teníamos una falta de comida mexicana sencilla. O sea, ya hay varios restaurantes, hay muchos negocios de comida mexicana, pero no había una taquería como tal, una taquería original, donde uno va a comer tacos como en México, y entonces decidimos intentarlo, y estamos aquí ofreciéndoles los tacos por morcas como los comíamos en México. Como yo aprendí a hacerlos en México, no hay ningún sazón dominicano, no hay ningún sazón criollo, es tal cual yo aprendí a hacerlo en México. Perfecto. Cuando las personas están buscando los tacos, siempre tienen en la mente los vegetales, siempre tienen en la mente que el taco es un alimento que también da salud, porque nutre, porque está lleno de proteínas y cosas así. Queremos que tú nos digas, cuando la gente viene a Tacos by Morcas, ¿qué encuentra? La gente encuentra tacos, tenemos tacos en tortilla de maíz, tacos en tortilla de harina, y los que son los burros. Encuentran 13, 14 sabores diferentes. Nosotros tenemos 6 variedades de carnes, 4 variedades de pollo, y 4 variedades de cerdo también. Aparte tenemos las quesadillas, con 4 o 5 sabores también, y hay algunos otros platos que clientes que ya nos conocen, nos visitan y nos piden, oye, prepárame tal plato, un queso fundido, un chicharrón de queso, una sincronizada, y entonces eso se hace por los ingredientes que tenemos aquí. Entonces van a encontrar tacos como no hay en otro lugar en Santo Domingo. Esta línea que está aquí en Piantini, las personas pueden venir al local, también lo pueden hacer para llevar a sus hogares, o para actividades, si quieren hacer una fiesta, lógicamente, al estilo mexicano, con comida realmente mexicana, también se pueden llevar este menú a sus hogares. Entonces, por supuesto, no solamente pueden venir y pedir tacos para llevar, sino si quieren un evento se le puede preparar tanto por persona como por kilo, libra. Nosotros manejamos kilo en México, entonces una persona puede venir y decir, yo quiero 7 kilos de comida, con la cantidad de tortillas, de salsa, de guacamole y de vegetales que conlleve, y se preparan su fiesta en su casa. Podemos hacer el evento también asistiendo nosotros y preparándole nosotros su taquiza en casa. Entonces tenemos los tres conceptos. Ok, perfecto. Queremos, Luis, que tú invites a las personas a que vengan a esta dirección, que está en pantalla, a saborear de un taco, de verdad, de un taco mexicano, un taco hecho con un concepto diferente, pero realmente auténtico, que son los tacos by morcas. Claro que sí. Los invitamos a todos a que nos visiten en la Porfirio Herrera, esquina Federico Geraldino, ligeramente adelante de la Federico Geraldino, aquí en Piantini, para que puedan disfrutar de unos tacos como los comíamos en México. Así es, así es. Y lo que son locos con los tacos, vamos a mostrarles, señores, los tacos que hace Luis Manuel, aquí en lo que es los tacos by morcas en Piantini. Está el teléfono en pantalla, pero si quiere hacer ya los pedidos rápidamente, lo puede hacer al 809-807-1001. Las personas que nos escuchan en la radio, 809-807-1011. Y también tenemos el 547-2354. Nos enseña aquí que el teléfono oficial es el 547-2354. Es directo para usted comunicarse con nuestro servicio directo. Y también tenemos el 809-478-0070. Se puede comunicar directamente con este equipo. Y vamos a seguir, lógicamente, conociendo mucho sobre lo que son las inversiones en República Dominicana de nuestros amigos mexicanos. 547-2354. Son los teléfonos para usted comunicarse también con la gente de los tacos by morcas. Hola, hola, gente buena. Ya estamos de regreso. Y esta vez contamos con un personaje especial. Mi amigo y mi hermano, el vendutero triste, que viene por aquí. ¡Eso! ¡Eso! Lo noto como cansado. ¿Qué pasó? ¿Usted vendió el motor? No fue que se me vendió el motor. Pero una pregunta. ¿Vino en bola? No, en pasta. Ya, déjalo así porque usted se puede estar burlando. ¿Y usted tiene ahí su producto? A ver. Oh, vendutero, pero ¿este es un libro de cuentos? Sí, sí, ese es un libro de cuentos. Ese es un libro para que preside la Cámara de Cuentos. Para Lice Ló Marte de Barrio, para la Cámara de Cuentos. ¿Pero y por qué? Oh, ¿por qué de cuentos? Porque ella cada cuatro años el mismo cuento. ¿Qué van a hacer rendición de cuentas? ¿Qué van a declarar sus bienes los funcionarios? Y nunca lo declaran y nunca queden presos. Entonces, ¿para que sigan con ese cuento? ¿Para que sigan metiendo cuentos? ¿Para que sigan con los cuentos? Diga qué más tiene. Pero esto es una cinta. Esto parece de la bandita que le ponen a uno de los hoteles como para... Sí, 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 de eso que se trata. Eso se lo mandó Gonzalo Castillo, el ministro de Obras Públicas, a las prostitutas que trabajan en Boca Chica. ¿Cómo? ¿Y para qué? Con eso se identifican para que no le paguen peaje a los policías. Ah, van de robo porque el peaje está muy caro. Sí, se libraron del peaje. Así mismo. Oh, mira qué chulo. Un reloj alarma. Sí, sí, un reloj alarma. Ese reloj alarma es para los funcionarios que están privando mucho. No llegan a tiempo al Consejo de Gobierno y le cerraron la puerta. Con eso ellos ven el reloj, ven la hora. Y también miran que tienen que llegar temprano esos altaneros. Y se ajustan. Y se ajustan. Usted más que vendedor parece un científico porque usted viene con cosas que dan en el clavo. Sí, qué bueno. No, 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 no. Pero aquí, aquí usted se pasó. Porque yo creía que usted era un vendedor pobre. Pero yo veo que usted tiene cuarto. No, 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 yo tengo cuarto por haber dormido. Eso es una Mastercard, eso no es mío. Pero ese Mastercard para qué? Eso se lo mandaron al director de la Junta. Le quitaron la visa. Ahí está la solución. Que use Mastercard. 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 Llévenlo, llévenlo. No, no queremos. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Para siempre. Lo nuestro será para siempre. Lo nuestro no tiene final. Si usted quiere, pon que la muerte y verá. Seguimos con este aniversario de independencia de nuestros amigos mexicanos que en la República Dominicana han hecho raíces y han creado fuente de empleos y divisas para nuestros dominicanos. Y somos hermanos y estamos celebrando todos esta independencia de nuestros amigos mexicanos. Hay otra empresa que ha hecho un trabajo desde 1902. Esta empresa se instaló con una idea que no parecía que tenía muchas bases. Vender zapatos por catálogos. Bueno, mucha gente decía esto es imposible en República Dominicana vender un zapato por catálogo porque la gente era muy exigente. Esta gente de Europiel demostraron que sí, que se podía vender zapatos de calidad, bonitos, innovadores, cada cierto tiempo a través de la venta por catálogo. Vamos a conversar con Berta de la Torre. Berta de la Torre es una joven muy hermosa, asistente de compras aquí en Europiel. Y vamos a conversar con ella sobre la historia de esta idea que ha dado frutos a muchos dominicanos. Berta de la Torre, bienvenida a lo nuestro. Muchas gracias. Queremos que tú nos digas, Berta, básicamente, ¿cómo empieza esta idea? Tú conoces la historia, pero mucha gente quiere saber la historia de Europiel. ¿Cómo se crea esta gran idea? Básicamente, esto sale de mi papá en un momento en el que Cuba no estaba muy estable económicamente y decide probar suerte en otro país. La idea inicial era ir hacia Haití, pero para en la República Dominicana y se enamora del país. Y no se regresó por nosotras. Nos llamó y nos dijo que para acá era que veníamos. Entonces, aquí fue que llegamos y poquito a poquito se empezó. Tenemos una mezcla, hay una mezcla aquí entre Cuba y México. Hablan un poquito de esta mezcla que nos hacen ustedes, porque los cubanos son nuestros hermanos 100%, tanto en conversación como en físico. Pero hablan un poquito de la mezcla mexicana que tiene Europiel. Mi papá nació en México, yo y mi hermana también, pero mi mamá es cubana. Entonces, desde muy chiquita vivimos en Cuba durante ocho o nueve años y después vinimos para acá. Y sí, ha sido una mezcla bastante rara, pero nuestro corazón está en los tres países, en México, en Cuba y aquí. Sí, completamente. Pasamos ahora a la historia de Europiel. ¿Cómo empieza esta idea? ¿En qué año? Y los tropiezos que ustedes tuvieron que dar para cuajar. La venta de catálogo de zapatos ha existido en México por mucho tiempo. Nosotros vivíamos en una ciudad que se llama León, en Guanajuato, donde este tipo de negocios es bastante usual. Pero mi padre encontró que iba a ser bastante difícil abrir camino con un negocio donde había tanta competencia. Entonces, decidió probarlo en un país donde no existía y afortunadamente para nosotros aquí no se conocía la venta de zapatos por catálogo. Las primeras veces que intentamos rentar un local no querían porque decían que era un negocio bastante inestable y no creían en el proyecto. Pero nada, seguimos adelante y poquito a poquito se fue formando todo. En la primera reunión asistieron 18 vendedoras, a la segunda 25 más y en el primer mes ya tenemos mil vendedoras inscritas. Se habla de que ya en Europier hay unas 22 mil personas que viven de la venta de zapatos por catálogo. 22 mil familias y madres sorteras hoy ven su economía multiplicarse gracias a Europier. Sí, completamente. Gracias a nuestros precios, que son bastante bajos, ellas pueden conseguir bastantes clientes y de esta forma crear su propio negocio. Nuestras líderes básicamente subsisten de Europier. Es su primer entrada, es su primer ingreso, sí. Hay una cosa importante, están ustedes divididos en dos renglones, un renglón de venta directa y un renglón de venta por, lógicamente, por etapa, que es el multinivel. Hablan un poquito de esos renglones. El multinivel es piramidal. Básicamente tienes a la madre, a los hijos y a los nietos y cada quien gana su comisión dependiendo de donde estés en la pirámide. Y otra es la venta directa, que tú puedes inscribirte como vendedor, buscar tus clientes y venderles directamente a ellos ganando tu propia comisión. En ambas partes nosotros pagamos comisiones. Otra cosa que estamos viendo aquí es la calidad de los zapatos. Háblame de la calidad de los zapatos que las personas confían cuando compran un zapato de Europier venta por catálogo. Nosotros, al producir más de 600 mil pares de zapatos al año, tenemos muy bien regulados nuestros sistemas de compra y sistemas de inspección. Cada vez que se elige y se compra un modelo, pasa por un sistema de inspección bastante riguroso, donde se puede revisar el proveedor, el material, básicamente toda la producción antes de que llegue al país. Entonces, está bastante regulada nuestra calidad. Ya para terminar, queremos que tú le envíes un mensaje a los dominicanos, a los mexicanos que residen en República Dominicana, que celebran su independencia y que este es el motivo principal de este trabajo, la independencia de México, de tu padre, que es mexicano lógicamente y lo queremos muchísimo, que tú le envíes un mensaje a los emigrantes a que vengan a un país a trabajar, a aportar, a coger lógicamente su costumbre, su merengue, su bachata y ser parte de nosotros como son europeos. Pues, República Dominicana es ahora mismo el país con más crecimiento económico en Latinoamérica y por experiencia de primera mano, como mi papá siempre dice, él es mexicano pero él muere en República Dominicana y así nos sentimos toda la familia. Podemos ser de allá pero este es nuestro hogar y los dominicanos nos han recibido con los brazos abiertos y no se nos ha hecho nada difícil estar aquí. Ha sido una bendición. Qué bueno, qué bueno. Mis amigos, son las palabras de Berta de la Torre, asistente de compras aquí de Europiel. Ellos, como dicen, lógicamente tienen su nacionalidad mexicana y cubana, lógicamente, pero se sienten dominicanos porque aquí hicieron raíces. Ya Berta baila bachata, canta merengue, ¿no? Y hasta de embojo, ¿eh, Berta? No, no te podría decir que soy buena, pero sí, sí, me encanta la cultura. Así es, así que mis amigos, continuamos y síganse afiliando, sigan confiando en los zapatos de Europiel y cuando vaya alguien con un catálogo a ofrecérselo, apóyelo porque son 22 mil familias que dependen de este movimiento económico que Europiel hace en beneficio de los dominicanos. Así que mis amigos, continuamos. Mis amigos, seguimos con esta producción, gracias por estar ahí, gracias a nuestros amigos mexicanos por esta producción especial que hemos hecho con los empresarios mexicanos en el mes de la independencia mexicana. seguiremos trabajando con los empresarios mexicanos. Ahora vamos a hablar de farándula, vamos a hablar de chisme con los chismosos de la farándula. Ahora sí, yo sí lo acepto, somos los chismosos. Los no, tú eres chismosos. Todos los chismos aquí. No, porque tú te limpias, tú te limpias. Yo soy un informador del arte. Mira, mira, acuérdate que nos dijeron que tenemos que hacer una picadita. Picaíta, picaíta. Ah, no, pues vámonos de una vez. Señores, es penoso, dicen lo que está pasando con André García. André García tiene una enfermedad que le da unos dolores fuertes en el cuerpo y tiene paralizado como el 90% de su cuerpo. Ay, Dios. Y eso no es lo malo en este caso, porque eso es terrible. Es el superactual. Pero lo malo es que él ha pensado en suicidarse. Es triste. Él tenía cáncer de próstata en principio, cuando estaba un poco más joven. Se le diagnosticó cáncer. Eso lo resolvió. Se curó. Ahí fue que nació la famosa bombita. La bombita, ¿recuerda? La bombita de André García. Y lo bueno que es ese hombre. Sí, sí. André García es un atorazo, un hombre. Dijo que sí, dicen. Dijo que está bueno. No, que sí es buen actor. Sí es buen actor. Bueno no está. A mí ni un hombre está bueno. A mí ni un hombre está bueno. No, no, pero es lo que pasa, dicen. Decir que un hombre está bueno es algo terrible de otro hombre. Ahora, reconocer que se ve bien, no. No, no, claro que sí. Porque no podemos ser ignorantes. André García es un señor aparente. Que se veía bien en su tiempo de gloria. Claro que sí. Señores, una que fue muy criticada, súper criticada, tanto aquí en República Dominicana, no por todos, porque los dominicanos somos una comunidad muy unida. Pero siempre hay un grupito que ustedes saben. Una que fue muy criticada fue Francisca Lachapel, que afirmó que también fue muy criticada en los Estados Unidos. Señores, tenemos que felicitar a nuestra estrella Francisca Lachapel, quien había ganado en un tiempo atrás el concurso Mis Belleza Latina, quien ahora se va para México porque la contrataron para trabajar en una telenovela. ¡Qué bueno! ¡Felicidades a Francisca Lachapel! Francisca tiene un fulgón de talento. Empezó en telemicro. Sí, con Boca de Piano. Con Boca de Piano empezó Francisca. Sí. Así mismo. Mira que aquí no le dieron como tanto valor al talento que tiene esa mujer. Ella empezó en la opción de las doce. Sí. Y trabajó mucho con Boca de Piano. Con Boca de Piano. La comedia que hoy hace Boca de Piano, familia rica y familia pobre. Sí. Ella y Boca de Piano eran en la familia pobre. En la familia pobre. Sí. Así es. Pero aquí no le dan importancia a sus valores hasta que triunfan fuera. Entonces cuando vienen aquí empezamos a tumbarle porgo. Así es. Y hablando de pobre, pobre son los comentarios que se han hecho después de la muerte de Juan Gabriel. Así es. Se comentan tantas cosas que lo atacaban con exceso de trabajo. Así es. Que tenía un mal capazo. Sí. Incluso lo último que dicen es. Que tenía hombre mudado. No, 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 no. Lo último que dicen es. Porque ya él dijo que lo que se ve no se pregunta. Eso yo no lo hablo. Sí, sí, ya, ya. Él dijo que lo que se ve no se pregunta. Me pregunta, sí. Él dice, dicen, incluso que lo envenenaron. Sí. Eso es. Sí. Se presume. Se presume. Están esos comentarios tanto en las redes y en algunos canales de televisión ya se ha dicho eso. Ok. Es una cosa asombrosa para que se piense de esa manera. O sea, porque si hay alguien que amaba su familia y su familia amaba a Juan Gabriel, era su familia. Claro, claro. Porque la persona que rodeaba a Juan Gabriel decían que el hombre era un derroche de amor. Sí, sí, sí. Entonces no se puede pensar. Su único pecado fue haber hecho una fortuna de mil quinientos millones de dólares. Ese es su único pecado. O sea, cuando hay un hombre que tiene una fortuna de mil quinientos millones de dólares, todo puede pasar. Señores, y ya que estamos en televisión, tenemos que hablar de una que para mí, señores, es una de las mejores y la mejor productora. Ella es Edilenia Tatuc, señores. ¿Qué pasó, Edilenia? La productora, luego de los premios soberanos, se ha mantenido como down. Sí, sí, sí. Se ha mantenido como distante. Después que la acabaron. Después que la acabaron en los premios soberanos. Acabada. Así es. Pues ahora Edilenia Tatuc... Tuvo mucho bache. Sí, sí, sí. Eso no fue culpa de ella. Pero fue a propósito. Eso fue a propósito. Señores, luego de su retirada por unos mesesitos de los medios, Edilenia Tatuc regresa. Viene ahora, dicen, con una nueva idea que es la de hacer la semana de la televisión. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo será Edilenia? Eso, esa fue una entrevista que se le hizo a Edilenia en un programa radial que se llama El Sol de la Mañana. Ahí fue en donde Edilenia dijo que viene con esa temática. Ella, junto a su equipo, ya se encuentran trabajando en lo que será la semana de la televisión. Consiste, según ella, consiste en unir a todos los canales televisivos. Muy bien. Todos los canales televisivos bajo un mismo techo. Son los domingos. Eso va a ser domingo. Creo que escuché que era Robertico, aquí se habla español y Jochi. Ellos tres. Es una semana completa. La idea, la idea. Una semana completa de unir programas diarios. Sí, sí. O sea, que todos los, sí, con todos los canales. Con los programas diarios. Todos los canales de República Dominicana. Muy buena idea. Todos los canales. Y hacer una sola producción. Exacto. Y en cada pausa, cada programa pone sus comerciales. Muy bien. Edilenia, una mujer súper talentosa. Seguimos. Y hablando de súper talentosa, un súper talentoso que es Daddy Yankee. Es millonario, no paga un peso. ¿Quién? Ah, y aparte es bella. No paga un peso. Bien. Bueno, hablando, señores, Daddy Yankee suspendió una presentación o un concierto, mejor dicho, en Colombia por recomendaciones de su médico. Médica, sí. No se ha dicho exactamente qué tiene Daddy Yankee, solo dicen que lo recomendaron descansar. Exceso de trabajo. Exceso de trabajo. Y dinero, y dinero. Exacto. Exceso de dinero. Y ya con esa noticia, dicen, en ese mismo tenor pasamos a hablar del Puma. Ok, el Puma. José Luis Rodríguez. Sí, José Luis Rodríguez. Tú tienes una canción ahí, Daniel. Dueño de ti. Oye, lo que te voy a decir, dicen, habla del Puma y terminamos, porque tú te crees que el programa es tuyo. Habla del Puma y nos vamos. Es que es tu amigo, yo soy el Puma y nos vamos a hablar, date rápido, habla. Ese es el Puma. Ese es el Puma, dicen, sí. Es un viejito. Quise tener esa foto, dicen, porque incluso tiene oxígeno. En un concierto que estuvo, en su último concierto, incluso tuvieron que ponerle oxígeno a el Puma. Y quiero resaltar dos cosas con esto, dicen. Pero tú lo que estás es acabándolo. No, no, dicen, es todo lo contrario. Es lo que estás acabando. Es lo chismoso. Escúcheme. Claro. Un veneno. Quiero resaltar dos cosas con esto. Aún así, mira, aún así. Ese concierto estaba lleno. Y el Puma dice que va a ser otro concierto y aunque vaya así, la gente va. La gente va. Eso quiero atacar la pasión y el cariño que le tiene la gente al Puma. Sí, sí. Que sin importar su condición física, la gente va a verlo. Hay que tener un Camilo Sexto para retirarse. Claro. Ya tú no puedes más. Claro. Que tienes que pararte ahí como está Julio Iglesias, con un bastón. Él tiene una fibrosis pulmonar. Y él con esa cosa aquí para respirar, creo que debe retirarse. Él dice que está esperando un milagro de Cristo, que le cure su fibrosis pulmonar, pero debe de hacerlo desde un retiro. Desde un retiro cristiano. Cristiano. Fue como tú dijiste la semana pasada, a los artistas les gusta morir en el escenario. Yo iba a decir que la vida que llevan los artistas los lleva a gastar mucho dinero y parece, según Sammy, que él tiene problemas monetarios. La fortuna se le ha acabado a el Puma. No es lo mismo que Ricky Manz, que es lo mismo que este muchacho Juan Garaviel, que son multimillonarios. No es tanto la vida, es el desorden en el que viven. En el que viven. ¿Me entendió? Tienen que gastar mucho. El tratamiento, el tratamiento. Costoso. El tratamiento costoso. Bueno, señores, vamos a terminar. ¿Con qué terminamos? ¿Con eso? ¿Por qué te quieres rastrear? Mira, yo me voy. Es que yo soy el de la cabra. Es para mí. Es para mí. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, lo nuestro será para siempre, lo nuestro no tiene final, si usted quiere, pon que la muerte y verá. Bienvenidos como cada semana a esta gran cadena que hacemos por radio, televisión, internet, vía satélite, todos los sistemas de cable del país sin cable para los sectores populares y todas las redes sociales. Seguimos conociendo lo nuestro y las personas que son importantes en la vida económica, social, autística de la República Dominicana. Hay una comunidad, hay una demarcación importante que va en progreso completo, pero esta demarcación de la capital tiene una entrada y una salida. Nos referimos a la circunscripción número 5 de Santo Domingo, Los Arcarrizos. Vamos a conversar con la diputada Gloria Reyes del PRM, diputada que ha venido a trabajar por esta comunidad y lograr lo que la gente quiere vivir en progreso. Gloria, bienvenida a esta cadena. Bueno, muchísimas gracias, muy agradecida de estar aquí con ustedes, que nos permitan este espacio precisamente para hablar con la gente de cuáles son nuestras inquietudes, de cuáles son nuestras preocupaciones en este nuevo rol como legisladora de la República Dominicana, con esa responsabilidad tan importante de representar comunidades que prácticamente han sido olvidadas por muchos años, como es el municipio de Los Arcarrizos, como es el municipio de Los Arcarrizos, pero también el municipio de Pedro Brán, que en su conjunto conforman lo que es la circunscripción 5 de esta gran provincia de Santo Domingo. Hay un llamado, hay un reclamo de la comunidad para la terminación de una entrada y una salida de Los Arcarrizos que fue abandonada hace muchos años. Hay un paro, lógicamente, que el PRM como oposición y como lucha apoya. Hablan un poquito de este paro. Bueno, la verdad es que lo que ha sucedido en Los Arcarrizos, los que han tenido la oportunidad de visitar, saben que Los Arcarrizos tienen una vía principal, que es la calle Duarte, la cual, con el crecimiento que ha tenido tan amplio este municipio, pues se ha convertido completamente en una congestión, lo que imposibilita el tráfico fluido por todo lo que es el municipio. Y es precisamente por esa necesidad que ya se ha tenido, que se ha venido desarrollando en nuestra demarcación, que se comenzó un proyecto en el año 1996 de una vía alterna, una vía tipo circunvalación que estaría bordeando el municipio de Los Arcarrizos desde la autopista Duarte y conectaría al municipio de Los Arcarrizos con el municipio de Jaina. Esta es la avenida Expreso Nuevo Camino. Este proyecto que comenzó, se comenzó en el primer mandato de Leonel Fernández, al día de hoy aún se encuentra abandonado, se encuentra con algunos puentes hechos, las vías abiertas, ya hay algunas zonas donde se han invadido en medio de las calles. O sea, la verdad que la situación es muy dramática y a nosotros nos preocupa mucho como representantes de la comunidad y es precisamente por lo cual hemos decidido asumir junto a organizaciones comunitarias y sociales, como es la COCDELA, como es la UCDELA, la Organización de Empresarios de Los Arcarrizos, el Frente Comunal, los grupos choferiles, los sindicatos organizados, este paro, que es un paro pacífico y nosotros queremos hacer énfasis en que nosotros solo apoyaremos un paro que sea pacífico con el deber y la responsabilidad que eso amerite, de que de una manera pacífica se llame a un paro de labores de 6 de la tarde, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Eso será este próximo 21 de septiembre. Y estamos haciendo esto precisamente para levantar una voz de alerta y un llamado a las autoridades, al Estado Dominicano y al gobierno, de que recuerden que existen unos ciudadanos que están ahí que necesitan el auxilio del Estado, porque esa es una vía que va a representar el desarrollo de los alcarrizos. Porque obviamente nosotros tenemos una zona franca que está en Alto Nuevo, lo que conocen la zona, y esa zona franca necesita unas vías de transporte para poder transportar las materias primas, pero también los productos. Y esa zona franca se encuentra prácticamente abandonada. Entonces, con este proyecto del Nuevo Camino, incluyendo también otra vía que está pendiente de terminación, que es la avenida Napoleón, que conectaría con el Hospital Calventi desde la autopista Duarte, estaría saliendo cerca de donde está la entrada del Mercas Santo Domingo, para que la gente se vaya ubicando un poquito más, que estas dos grandes construcciones serían vitales para el desarrollo de los alcarrizos. Por eso este llamado es precisamente exigiendo que se incluya en el presupuesto de este año la construcción de la avenida Nuevo Camino y de Napoleón. Pero hay otras obras importantes en los alcarrizos, precisamente como el enfoque de la intervención que tenemos hoy. Amigos, yo tengo familia. Señores, ahí estaba, ahí estaba el llamado que es para septiembre ahora, la huelga que viene para los alcarrizos Pedro Brán, a pedir, señores, que se abra dos entradas y salidas que están paradas hace mucho tiempo. Nada, pasamos ahora, señores, con los comunicadores. Lógicamente, aquí están la gente que sabe de noticias. Allá es la China y Sammy. Hola, Sammy, Sammy, Sammy. Ya que Vianesa, que vino por ahí, pero se taponeó. Tenemos que comenzar, dice, con toda la tragedia que hubieron en esta semana. Dicen que han habido, Dios mío, cuánta muerte, dicen, cuánta muerte a causa de los tiros de las balas, dicen. Dios mío, Padre Santo, ¿por qué tanta muerte? También dicen, en mi opinión, es la que nos han mandado y médicos, que nos han dicho, que sí, dicen, que podían subirlo un poco el peaje. ¿Por qué dicen? Porque la red vial está haciendo, está dando servicio. Ya no son solo construcciones, lo de obra pública. Y por eso es bueno que hayan subido un poco para que sigan dándole servicio a la carretera, a la red vial, ambulancia 911, militares, todo dicen. Y por eso apoyamos esa gestión. Pero hay una, la reunión que se hizo del gabinete, se dijo que se va a eliminar los accidentes porque la República Dominicana tiene la posición número tres en muerte por accidente de vehículos y motores. Increíble eso. Se va a hacer un taller, se va a hacer un taller para, para, se va a conocer en esta semana un taller para los jóvenes, para enseñarlo a evitar los accidentes automovilísticos. Perfecto. Vamos a tener fe en que ese taller funcione, de verdad, porque este es el país de Latinoamérica con más accidentes automovilísticos. Sin embargo, la MED ahora está siendo drástica con aquella persona que no tiene ningún conocimiento de lo que es conducir, el buen conducir. Para los conductores que son desaprensivos, ahora mismo la están viendo dura. Las patanas por el malecón, otra cosa, las patanas por el malecón se iban a eliminar, Roberto hizo un intento, no pudo, ojalá David Collado y todas sus fuerzas económicas puedan ellos eliminar las patanas por el malecón. Y otra cosa, las patanas tienen las gomas lisas, gomas lisas. Se están abriendo, dicen, los esfuerzos pertinentes. Para limitar todo eso, dicen, es bueno resaltar que ese dinero de ese fondo, dicen, se está utilizando para todo ese tipo de cosas, todo eso que usted está viendo con ese dinero, dicen. También en ese mismo orden, hablando del tránsito, del tránsito, el presidente de la OPRE, de Andino Peña, dice que hacen falta trenes. El metro de Santo Domingo ya no da abasto para darle cabida a tantas personas, son miles de personas, 270 mil personas diarias que se montan en el metro. Entonces necesitan más trenes. Más vagones. Más vagones. Pero la inversión, se habla de 92 millones de euros para terminar en la conexión número 2 que se montó el presidente y que todavía faltan los vagones para comprarlo y poder terminar. Ahora pasamos al atraco estilo Antonio Bandera. Es increíble, señores, como el mariachi. Las películas, las películas instruyen mucho. Óyeme, para mí las narcos novelas son una escuela. Para mí las narcos novelas son una escuela porque este hombre que estaban persiguiendo hace unos días porque se había robado lo que le dan a la policía, agarró y tiró un millón de pesos al aire y todo el mundo empezó a coger dinero y nadie persiguió a los atacadores. Eso estiró películas también, dice. La policía se paró a coger dinero. Estiró películas también. Estiró películas. Este país es muy pequeño. Estiró el cartel de los sapos. Este país es muy pequeño. A esos mariachis también la policía lo va a agarrar. Ahora, yo hago un llamado, dicen. El presidente dijo en su discurso el 16 de agosto que mano dura con la delincuencia, jefe de la policía. ¿Qué pasa? Ojalá. Mano dura. Sí, pero otra cosa. Otra cosa está, señores. Otra cosa está. Empezamos cinco minutos después. Otra cosa está, señores, en que aquí se está haciendo algo que no se está coordinando. Y es que la policía debe de trabajar en combinación con las instituciones para poder hacer las cosas como se debe. Tú ves. Y hay, lo que iba a decir antes de la seña era que se están exportando atracadores. Aquí hay una libertad para entrar colombianos, para entrar venezolanos, para entrar en todos los países del mundo. Y las armas que estaban agarrando también. Y las armas que estaban de descomisar hace poco. Eso está bueno para que se lo venga la policía, estas armas. Vamos a ver las imágenes del consorcio de bancas El Criollo, que siempre nos apoya en estos comentarios noticiosos. El Criollo. Este es un consorcio con más de 180 bancas diseminadas en todo el país. Oiga bien, usted juega en estas bancas y usted puede sacarse de inmediato porque El Criollo está ahí en su localidad. Le pagan el mismo día. Eso es pagando y de una vez resolviéndole. Gracias a la gente del consorcio de bancas El Criollo. Despedimos este programa con mucha tristeza porque queremos seguir en sus hogares dándole humor, noticias, informaciones, farándula, los mexicanos hablando de sus inversiones. Eso es importante. Sandra. Mira, viste, dicen. Dile, 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 dile. Nos vemos la próxima semana. Besos, bye, bye. Un saludo para Tati que nos está viendo desde sus hogares acá y todos mis compañeros allá en el trabajo también. Llévatelo Nelson. Llévatelo Nelson. Llévatelo Nelson. Llévatelo Nelson. Llévatelo Nelson. Para siempre. ¡Suscríbete al canal!